Una buena jubilación y que haya tranquilidad, que no haya tanto desorden en las calles, sobre todo eso. El dinero alcanza poco y la ciudad está parada. Exactamente. Veo ahora la plaza que hace un tiempito que no pasaba, que está fea, descuidada la ciudad. La vía en la ciudad está cada vez más complicada, siente. Sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, viviendo para aquel lado, para el sur, anda mal la línea este. Tuvimos una semana ahí enjaulados porque no podemos salir de ahí, Remis no se puede tomar. Necesita más presencia del Estado. Exactamente, sí. Y por supuesto un mejor salario y por supuesto basta de contaminación ambiental, sonora, un montón de cosas. ¿Se vive bien acá en la ciudad? Últimamente es muy difícil vivir en la ciudad. ¿En la plata en particular, dice usted? En la plata en particular, sí, en las grandes ciudades. En las grandes ciudades. ¿Por qué motivos? Justamente por lo que le decía, la contaminación, el aire no se puede respirar. No se controla las empresas que emanan ácidos, que no tienen los filtros correspondientes. No se controla, no hay multas, no se puede respirar. Plata. Y que me paguen la jubilación que hace 4 años que estoy jubilada, 5 y no cobro. ¿No todavía no puedo cobrar el filo? No, avisen a los del IPS. Es una vergüenza. ¿Sabés cuánto cobro? 2.756 pesos. No alcanza para nada. No, porque me dan un 60% de lo que yo cobraba y hace 5 años, te imaginas ahora. Es el mayor problema que tiene la gente, ¿no? El poder aquí, la economía. Sí, yo que voy a jugar a los centros de jubilados y participo también, se están quejando. No, nota eso, de que la jubilación no alcanza, no alcanza la plata, eso es muy difícil. Sí. Y esto, le pasa a todo el mundo lo mismo, ¿no? Evidentemente el poder adquisitivo bajó mucho. Sí, totalmente, porque fíjate, los aumentos. Poder trabajar tranquila, poder salir de mi casa a hacer los mandados y no tener que estar mirando para todos lados cuando entro a ver si no hay alguien atrás. La seguridad, la seguridad tiene que mejorar. Exacto, la seguridad, poder estar tranquila. Que pienso también que la seguridad tiene que mejorar o va a mejorar cuando la gente pueda conseguir trabajo, trabajos dignos. Que yo no, te soy sincera, no estoy ni a favor ni en contra del gobierno y no es de este gobierno que no hay trabajo, pero bueno, sería cuestión de que empezaran algunos a solucionarlo y de que todo el mundo trabajara, entonces así creo que habría menos inseguridad. Va todo de la mano, ¿no? La desocupación genera delincuentes. Va todo junto, va todo junto. La desocupación genera delincuentes, genera chicos adictos, chicos que no vayan a la escuela. La poca capacitación de los maestros genera que no den clases, entonces los chicos estén muchas horas al divino botón. Todo junto. El problema de la seguridad es un problema recurrente, sigue siendo el principal problema de la gente. En cualquier tipo, en cualquier encuesta que uno haga, en cualquier lugar, la inseguridad es el principal problema de la gente. Digo, uno como padre está inquieto porque los hijos no vienen o porque la madre, fíjate a quién le abrí la puerta. Bueno, todo eso es tema recurrente y en lo cotidiano, en los diarios, en la etapa de los diarios. A mí me parece que todavía yo creo que las diferentes fuerzas políticas de gobierno y de la oposición no se han puesto de acuerdo que este es un problema que trasvasa, que trasvasa todo, que no es un problema de coyuntura. Yo creo que este gobierno sí está haciendo mucho en cuanto al combate contra el tema del tráfico de drogas. Yo creo que eso es muy importante, eso es una de las claves. Me parece que es increíble que uno todavía siga escuchando que en el norte del país hay pistas clandestinas, hay que los aviones tiran drogas. Me parece que eso, como el tema de la pobreza es una de las faltas o las deudas de la democracia, me parece que el combate a la inseguridad y el tráfico de drogas también es otro de los problemas de la democracia. De tener que organizarnos los vecinos, hacer asambleas en las esquinas, hacer un grupo de whatsapp. Nosotros igual, yo tengo el botón antipánico, tenemos cámaras, tenemos ofendículas, el código civil. Pero cómo uno vive encarcelada atrás de las rejas en su casa. Esto no pasaba. Yo me acuerdo cuando nos sentábamos en la vereda a tomar mate. Esto se acabó. Esto se acabó. Yo llevo a salir con la tarjeta de débito y sin dinero. Porque a las viejas nos roban. Somos fáciles de que nos roben. Pero es horrible eso, tener que andar con la cantera apretada o no salir, porque después te roban cuando abrís el portón para entrar el auto. Lo que sí surge claramente es que el tema de inseguridad. Nosotros naturalizamos determinados comportamientos que nos parecen normales y en realidad son todas acciones que nos generan determinado tipo de emociones que de alguna manera nos dañan. O sea, la inseguridad nos lleva a vivir un estado de alerta que no es natural en nosotros. Nuestros antepasados más antiguos vivían en estados de alerta cuando tenían que salir a cazar y eran amenazados por animales mucho más fuertes que ellos. O por malones. O por malones. Pero tener que vivir en ese permanente estado de alerta nos genera una calidad de vida que no es la deseable. Gracias. Gracias.